¿Eso es un llamado más que hacemos al gobierno regional? Es más, el año pasado nosotros hemos hecho este pedido, este llamado al gobierno regional, porque esto fue un compromiso de hace casi cuatro años atrás, de que hacían de manera tripartita el tema del mantenimiento, el 50% del gobierno regional, el otro 50% entre el gobierno provincial y distrital. Sin embargo, no tuvimos los resultados y las respuestas que requeríamos como Defensoría del Pueblo y lo trasladamos a la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito. Hizo la exhortación del caso, le han respondido a la Fiscalía y la Fiscalía procedió a archivar el mismo. Hoy, en este periodo, ya nosotros como Defensoría hemos sacado el documento actualizado pidiendo información precisamente al gobierno regional sobre las acciones, porque recordemos, por mucha voluntad que tenga el gobierno provincial o distrital, pero si no ha sido liquidada esa obra, lamentablemente no van a poder invertir un solo sol. Para el mantenimiento del mismo. Entonces, necesitamos que esos procedimientos puedan acelerar para hacer y tomar las previsiones del caso, porque recordemos que esta parte, donde precisamente se vería como zona roja, si pasara algo con Palcacocha, alberga una gran cantidad de población. Y no solo eso, estimada Silvia, invoco a la población que no sigan construyendo, ocupando espacios donde ha sido ya enfocado como una zona roja de alto riesgo. Entonces, también juega un rol importante la sociedad civil, la población que está a las riberas del río Quilcay, que tomen sus previsiones del caso. Pero a su vez, el Estado cumpla con su labor de manera eficiente y eficaz. ¿Qué pedido podríamos hacerle finalmente para la liquidación de vida del SAT? Y finalmente también, ya aquí han indicado que quien tendría que ver y dar alerta sería la Municipalidad Distrital de Independencia, o en todo caso, Huaraz. Claro, es que por el presupuesto que daban una proyección en ese tiempo, es casi, el mantenimiento conllevaba un tema de un millón aproximadamente. Es lo que dijo Inaygen en su momento. Entonces, al ser un presupuesto alto, tendría que ser de acuerdo a la capacidad presupuestal de cada gobierno, ya sea distrital, provincial y regional. Entonces, nuestro llamado, nuestra invocación y nuestra exhortación es que esos procedimientos sean un tema prioritario y se aceleren el mismo para que cada entidad dentro de su compromiso y su capacidad presupuestal pueda acotar para el mantenimiento respectivo.